Hola, ¿cómo están queridas hermanas guías? Soy Patricia Marroquín de Guías de México. Actualmente tengo el cargo de comisionada internacional como parte del Comité Directivo Nacional. Inicié mis funciones en marzo del 2015 y termino en marzo del 2019. Quiero agradecer a aquellas personas que pensaron en mí para intentar postularme para el Comité Regional. Es todo un honor. Me considero una persona con las competencias necesarias para participar y contribuir activamente en el Comité Regional. He desarrollado mis habilidades a lo largo de todos estos años a través de la consultoría y capacitación en sistemas de gestión de calidad, que es a lo que me dedico en mi vida profesional. Adicional a ello, bueno, la vivencia guía desde los 7 años de edad, pues me ha permitido también desarrollar ese liderazgo que todas tenemos y empoderarme, ¿no?, de manera efectiva. Ojalá pueda verlas pronto. Y, bueno, pues estoy a sus órdenes. Patricia Marroquín, gracias.